Música Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. A un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. Amén. 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 nuestros pecados yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra obra y omisión por mi culpa, por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mi ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor mi Señor ten piedad ten piedad de nosotros Señor mi Señor ten piedad ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Cristo ten piedad ten piedad de nosotros oremos concédenos concédenos Dios Todopoderoso que la esperada Navidad de tu Unigénito nos libre del antiguo yugo del pecado por el cual estamos oprimidos por nuestro Señor Jesucristo a tu Hijo que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén lectura del libro de Jeremías esto dice el Señor ya se acerca el día en que le daré a David de entre sus hijos un sucesor legítimo un rey que reine con sabiduría e implante la justicia y el derecho en el país en sus días estará a salvo Judá e Israel vivirá en paz y le darán este nombre el Señor nuestra defensa y añade el Señor también se acerca el día en que ya no jurarán por el Señor que sacó a Israel de Egipto sino que jurarán por el Señor que sacó a los descendientes de Israel del país del norte y de los demás países allá los había dispersado y allá los traje para que vivan en su propia tierra palabra de Dios te alabamos Señor que en nuestros días florezcan la paz y la justicia que en nuestros días florezcan la paz y la justicia Dios mío confía tu juicio al rey tu justicia al hijo de reyes para que rija a tu pueblo con justicia a tus humildes con rectitud que en nuestros días florezcan la paz y la justicia él librará al pobre que clamaba al afligido que no tenía protector él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres que en nuestros días florezcan la paz y la justicia bendito sea el Señor Dios de Israel el único que hace maravillas bendito por siempre su nombre glorioso que su gloria llene la tierra que en nuestros días florezcan la paz y la justicia tu palabra me da vida confío en ti Señor tu palabra es eterna en ella esperaré el Señor esté con ustedes y con tu espíritu lectura del santo evangelio según san mateo gloria a ti Señor el origen de jesucristo fue el siguiente María su madre estaba comprometida para casarse con José pero antes de empezar a vivir juntos ella quedó encinta por obra del Espíritu Santo como José su prometido era un hombre de bien y no quería exponerla a la infamia decidió romper su compromiso en secreto pero apenas tomó esta resolución se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo José hijo de David no tengas reparo en tomar por esposa María porque el hijo que espera lo concibió por obra del Espíritu Santo dará a luz un hijo varón y debes ponerle el nombre de Jesús porque el salvará a su pueblo de sus pecados todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había anunciado el Señor por medio del profeta mirad la virgen concebirá y dará a luz un hijo y la llamarán Emanuel que significa Dios con nosotros cuando José se despertó hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y tomó a María por esposa palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús bueno estamos muy contentos mes de diciembre hoy lunes 18 una fecha hermosa estamos en la tercera semana de Adviento preparación camino hacia la Navidad muchas personas piensan que Navidad comienza el primero de diciembre porque ya tenemos los árboles de Navidad organizados o las luces la Navidad comienza cuando nace nuestro Salvador y Adviento es preparación para este tiempo tan hermoso también hoy es el tercer día de la novena de Aguinaldos o del niño Dios hijos míos usamos el color morado un color de preparación para llegar a la Navidad hijos míos he visto en muchos hogares en muchas personas que ambientan sus casas decoran sus casas limpian sus casas de las telarañas y organizan ponen luces guirnaldas y eso es hermoso eso es de felicitar pero ahora te pregunto has limpiado tu corazoncito tu alma te estás preparando interiormente para el nacimiento del niño Dios es un buen tiempo para confesarnos acércate a la confesión antes de la Navidad acércate y reconcíliate con Dios es una forma de buscar la salvación limpiemos nuestro corazoncito y así el niño Dios puede nacer en nuestras vidas en nuestras familias que hermoso tiempo que hermosa alegría que hermoso escuchar villancicos que hermoso esta temporada de compartir de perdonar es un buen tiempo para perdonar es un buen tiempo para orar hijos míos hoy es el tercer día de la novena del niño Dios les comparto una historia muy hermosa como nace esta hermosa novena es gracias a Fray Fernando de Jesús la Rea el nació en Quito Ecuador en el año 1700 era franciscano se ordena sacerdote franciscano en 1725 viene a Colombia a predicar se queda una temporada en Colombia y conoce a una señora de un colegio la rectora de un colegio y ella lo motiva a que haga una novena para los niños y el redacta la novena de Aguinaldos la novena del niño Dios ya la madre María Ignacia le complementa los gozos a la novena del niño Dios y así nace nuestra tradicional novena la primera publicación fue en 1743 la novena de Aguinaldos mide tantos años más de 200 años haciendo la novena de Aguinaldos que hermoso es una tradición católica que nos ayuda también en nuestra fe que se promueve mucho en Venezuela allá los hermanos venezolanos se nos están escuchando y sé que también hacen la novena de Aguinaldos en Ecuador y acá en Colombia que hermoso que bueno que otros países se motiven a ser la novena del niño Dios son nueve días tiene su consideración la oración a Dios Padre la oración a San José orando por los papás la oración a la Virgen María orando por las mamás la oración al niño Dios orando por los niños que hermoso que hermoso este tiempo hoy tercer día la novena es una temporada de familia las novenas en torno al pesebre yo los invito a que inviten a los vecinos inviten a los familiares porque no invita a tu suegra a tu suegro compartan es una forma de crear lazos familiares y de reconciliación la novena de Aguinaldos en torno a un pesebre ese pesebre que en 1223 San Francisco de Asís lo instituyó en Italia una noche el dijo que bueno hacer algo representativo en torno al nacimiento del Salvador y consiguió un grupo de personas que le ayudaron busco un bebé que representara al niño Dios y organizó todo tan digno y invitó al pueblo para que participara del nacimiento luego invitó al párroco del pueblo para que celebrara la Eucaristía hizo la representación primera representación del pesebre luego ya salieron las imágenes y lo que tenemos actualmente que hermoso cuando las familias los hogares hacen el pesebre del niño Dios no cambiemos el pesebre por otras tradiciones algo tan hermoso tan propio de nosotros como cristianos católicos el pesebre nos ayuda también a tener esa esperanza ese encuentro con nuestro Salvador sigamos en familia rezando y orando que es un tiempo de compartir en familia y esperar ese nacimiento del Salvador que hermoso hijos míos diciembre se aproxima la Navidad se aproxima el nacimiento del niño Dios yo los invito entonces a que estemos en familia y compartiendo hijos míos también el Evangelio de hoy el personaje principal el personaje principal es San José un hombre humilde que al comienzo dudó pero se le apareció ese ángel y luego se alegró y aceptó ser el padre adoptivo de Jesús aceptó acompañar la sagrada familia aceptó con humildad tiene muchas virtudes San José por eso vamos a encomendar en este día todos los hombres para que sean buenos papás oremos por esos papás que han abandonado sus hogares oremos por esos esposos ya que San José fue un buen esposo y valoró y respetó a la Virgen María oremos por los esposos valoren a sus esposas la familia defendamos la familia el hogar la sagrada familia Nazaref Jesús María y José que hermoso que a través de estos medios se puede evangelizar hijos míos por eso quiero encomendar también a todos los enfermitos que nos están observando en sus casas o en clínicas hospitales los encomendamos en esta Eucaristía también quiero encomendar a los que trabajan en el campo y que nos escuchan de pronto a través de Radio María o Amén Radio en Medellín que hermoso que hermoso a través de estos medios evangelizar promovamos la fe a defender la fe a cuidar la fe hijos míos y que el niño de Dios pueda nacer en hogares acogedores en hogares donde esté la sagrada familia en hogares donde tengan una persona un corazón humilde para recibir oremos para que las personas sean como ese San José humilde obediente y fiel al amor de Dios como lo vemos hoy en la palabra de Dios que hermoso seamos perseverantes en la Eucaristía ahí nace el niño Dios también su primera venida ya hace 2017 años que hermoso hace 2017 años nace nuestro Salvador y por eso nosotros caminamos en esta historia de la salvación los grandes teólogos nos presentan también una venida esperamos la segunda venida esa parucía pero entre la primera venida y la parucía hay un intermedio que es la Eucaristía es la Eucaristía Jesús se hace presente en el pan Eucarístico es nuestro alimento bueno hijos míos mucho ánimo abrir sus corazones al amor de Dios y dejar que el niño Dios pueda nacer en un corazón humilde porque cuando uno tiene el niño Dios va a recibir bendiciones no cambiemos no cambiemos al niño Dios por cosas tradicionales de hoy en día o el comercio o el papá Noel tan hermoso en Colombia yo les comparto como mi testimonio como sacerdote en mi niñez mi papá y mi mamá me enseñaron hijo pídale al niño Dios y uno en su inocencia hermoso el niño Dios le traía sus regalos hermoso hermoso pero hoy en día ya es papá Noel que le hace competencia al niño Dios no cambiemos al niño Dios a nuestro salvador y sigamos pidiéndole a él bendiciones bendiciones y salud bendiciones para nuestra sociedad para nuestro mundo gracias por sintonizar estos medios y a través de estos medios promover nuestra fe amén de manos extendidas te ofrecemos bendiciones y salud lo que por gracia recibimos recibimos con el vino y con el pan con el vino y con el pan ofrezcamos al Señor ofrezcamos al Señor ofrezcamos al Señor nuestra vida toda entera alabanzas alabanzas al Señor con el vino y con el pan con el vino y con el pan ofrezcamos al Señor ofrezcamos al Señor nuestra vida toda entera alabanzas alabanzas al Creador oren hermanos para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba nuestro sacrificio para nuestra alabanza y gloria de tu nombre que la celebración de este sacrificio nos haga agradables a ti Señor para que merezcamos participar de la vida eterna de quien al serse mortal nos devolvió la inmortalidad por Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo darte gracias es nuestro deber cantar en tu honor dignos de bendición y de alabanza Padre Todopoderoso principio y fin de todo lo creado nos ocultaste el día y la hora en que Cristo tu Hijo Señor y Juez de la historia aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo en aquel día terrible y glorioso pasará figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva el mismo Señor que se nos mostrará entonces lleno de gloria viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento para que lo recibamos en la fe y por el amor debemos testimonio de la espera dichosa de su reino por eso mientras aguardamos su última venida unidos a los ángeles y a los santos cantamos el himno de tu gloria santo 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 el Señor el cielo y la tierra están llenos de ti osana 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 los ángeles cantan osana 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 cantemos a Dios santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote la se lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo toma y come todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros que se lo partió Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Toma y bebe todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Hacer esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro arzobispo de Manizales Monseñor Gonzalo Restrepo Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Recuerda también a nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios En la advocación de Nuestra Señora de Chiquinquirá Reina y Patrona de Colombia San José Su Esposo Los Apóstoles Nuestra Santa Colombiana la Madre Laura Nuestro Beato Pacoreño Esteban Maya Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezamos por ti Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Bueno en esta temporada de diciembre Vamos a cantar el Padre Nuestro Por todos ustedes Por los enfermitos Por las personas que nos ven a través de estos medios A través de ese celular Evangelicemos Que hermoso este mes de diciembre Hoy 18 de diciembre En estas novenas del Niño Dios Oremos por todos los niños Que tienen esa alegría Ese entusiasmo De encontrarse con el Niño Dios Oremos por los niños abandonados Por los niños que no tienen hogares Por los niños que sufren Por los niños enfermitos Porque es una temporada Para tener presente a todos los niños También encomendemos a nuestros abuelos Al adulto mayor Y a las personas que sufren Cantamos con fe Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Y hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdónanos Como perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Del mal Líbranos de todos los males Señor Y consuelo la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Consuelo la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Dense fraternalmente La paz Vamos contigo Tu paz Tu amor Tu gracia Es misericordia Tu unción En mí Me deja ver Nuevas las cosas Tu paz Tu amor Tu gracia Es misericordia Tu unción En mí Me deja ver Nuevas Las cosas Este es Cristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno Que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El Cuerpo de Cristo El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle Que la nieve Curió Los pastorcillos Quieren ver a su rey Le traen regalos En su humilde surrón Ropoponpon Ropoponpon Ha nacido en un portal de Belén El niño El niño Dios Yo quisiera Poner a tus pies Algún presente Que te agrade Señor Más tú ya sabes Que soy pobre Y no poseo Más que un viejo tambor Ropoponpon Ropoponpon En tu honor En tu honor Frente al portal Tocaré Con mi tambor El camino Que lleva a Belén Baja hasta el valle Que la nieve cubrió Los pastorcillos Quieren ver a su rey Le traen regalos En su humilde surrón Ropoponpon Ropoponpon Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Oremos Despliega Señor en la iglesia Tu misericordia Y prepáranos dignamente A la celebración De las próximas solemnidades De nuestra redención Por Jesucristo Nuestro Señor Amén A todos gracias Por sintonizar Estos medios de comunicación Y la invitación Es que promuevan Envíen Ese mensaje En link A otros compañeros Y familiares Para así Dar a conocer La salvación A través de estos medios Ese mensaje Esa palabra Que en la navidad Que se aproxima Les traiga bendiciones El niño Dios Y que el 2018 Que se aproxima También el Señor Les traiga paz En sus corazones Que este tiempo De diciembre Sea un tiempo De reflexión Y de alegría familiar Que Dios los bendiga Encomendémonos A la Virgen María Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me ofrezco Enteramente a vos Y en pleno filiar Afecto Os consagro En este día Mis ojos Mis oídos Mi lengua Mi corazón En una palabra Todo mi ser Ya que soy todo Vuestro Madre bondad Guardarme Y defenderme Como hijo Y posesión vuestra Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes En la alegría del Señor Podemos Ir en paz Demos gracias A Dios Una entre todas Fue la escogida Fuiste tu María La elegida Madre del Señor Madre del Salvador María Llena de gracia Y consuelo Ven a caminar Con el pueblo Madre nuestra Eres tú María Llena de gracia Y consuelo Ven a caminar Con el pueblo Madre nuestra Eres tú Madre nuestra Eres tú Adiós 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 Gracias por ver el video.